Bienvenidos, gracias por acompañarnos una nueva emisión de contacto hoy lunes 19 de enero. Junto a mí como siempre, mi compañero Eugenio Pérez. Gracias, tan bella Marina Lorenzo de este lado. Y aquí estamos ya casi terminando enero. Por poco estamos ya en febrero. Ya se verá aquí hablar del amor, de San Valentín y todo el rollo. Igual todo el mundo así súper expectante con lo que está pasando, nuestra pelota invernal. Ay, las estrellas. Las estrellas, el cielo está estrellado. Y es una cosa increíble. Hace cuarenta y pico de años que no llegan hasta aquí ni siquiera. Y en verdad que se está viviendo algo muy emocionante para todos nuestros amigos en San Pedro. Y toda la República Dominicana que siguen a este equipo que está resurgiendo así como la resurrección del Señor. Y de qué manera. Esto es un Lázaro que estamos viendo. Se está parando. Pero qué alegría, qué alegría. Felicidades a todos. Y fuera de esa buena noticia, vamos con las noticias que nos acontecen en esta semana. Adelante, Marina. Así es, Eugenio, iniciando este bloque. A cinco años de la tragedia del terremoto de Haití, que justamente recordamos el pasado lunes 12 de enero, el Papa quiso recordar a las más de 300 mil víctimas quienes perdieron la vida en nuestro vecino país. Y para ello se propuso una jornada de reflexión. Los detalles los tenemos en la nota ampliada. El Papa ha querido promover en el Vaticano una jornada de reflexión y trabajo con motivo del quinto aniversario del catastrófico terremoto que sacudió Haití. La tragedia se cobró más de 300 mil vidas, dejó a otros tantos heridos y a más de un millón de personas sin hogar. El Santo Padre tiene una preocupación enorme por Haití. Enorme. ¿Por qué? Porque el Papa es uno que se preocupa de los últimos, de los pobres. En el encuentro participarán obispos de Haití, de la Curia Vaticana, embajadores de América Latina y varios representantes de agencias humanitarias. Se reunirán con el Papa, tendrán varios encuentros de trabajo y celebrarán una misa presidida por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolín. La precariedad que se vive cuando uno conoce Haití profundamente, verdaderamente te toca. Todavía hay un trabajo de reconstrucción que hacer, pero hay que empezar ya a mirar a otros aspectos de la formación, por ejemplo, sobre todo, la formación de los colegios. El Padre Segundo Tejado viajó a Haití para estudiar el estado de los trabajos de reconstrucción impulsados desde el Vaticano y por la Iglesia. Subraya que si la situación del país ya era precaria antes del terremoto, cinco años después, todavía deja mucho que desear. En otra nota, la persecución contra los cristianos sigue y según los expertos dicen que va en aumento. Incluso se ha determinado que hay tres países que son muy peligrosos para ser un cristiano. Descubramos cuáles son y oremos por estas personas. Más en la siguiente nota. En el mapa hay tres puntos negros. Corea del Norte, Somalia e Irak son los países que más persiguen a los cristianos. Pero lo más preocupante, según la ONG Port Sud-Erdes France, no es que todavía se persiga a cristianos, sino que la violencia sigue aumentando y que no hay signos de que en 2015 la tendencia mejore. En 2014 la ONG calcula que 4.344 cristianos fueron asesinados, mientras que en 2013 fueron 2.123. Se trata de una realidad que el Papa denunció desde principios del año pasado. El 40% de los casi 2 millones de cristianos sirios han abandonado el país, mientras que en la llanura de Nínive, en Irak, hay 140.000 que se han refugiado en el Kurdistán. En China o la India, que concentran el 40% de la población mundial, la persecución es severa, aunque la ONG indica que donde más está creciendo es en el África subsahariana por la acción de grupos terroristas como Boko Haram. Señores, y variando la temática, los datos sobre el aborto en España son alarmantes. Según un estudio reciente, en este país se produce un aborto, escuche bien, cada 5 minutos, 12 abortos cada hora y 298 abortos al día. Lamentable. Son datos que acaba de hacer públicos el Instituto Español de Política Familiar y con los que quieren poner cifras al drama del aborto en este país. El informe El Aborto en España 1985-2013 demuestra el crecimiento espectacular, 140% del aborto en los últimos años. Los datos que ofrece el Instituto Español de Política muestran que el aborto se ha convertido en la principal causa de mortalidad, muy por encima de otras fuentes de defunciones tales como el cáncer, los accidentes de tráfico, los suicidios, los homicidios, el VIH, entre otros. De igual manera, explican que para la realización de un aborto no suele existir una causa. El aborto libre es una realidad en España. 9 de cada 10 abortos se han realizado a petición de la mujer, explica este colectivo. Y noticias como esta, sin duda alguna, que nos llevan a ver cómo esta realidad es cada vez más trivial para algunos, Eugenio. Y con el contexto que tuvimos hace unos meses aquí en República Dominicana, con esa lucha a favor de la vida, ver cuestiones como estas y que sean tan medibles estadísticamente, preocupa. Claro, y no bajar la guardia. Hablamos que hace unos meses se estaba tratando este tema acá, pero todavía continúa. Es un asunto que veremos a lo largo del 2015 y que en verdad todo esto que está sucediendo en Europa, en España en específico, ponen en contexto lo que estamos haciendo aquí en República Dominicana hoy en día. En realidad se demuestra cuál es el objetivo final de esto, convertir en una industria todo el asunto y bueno, Dios se apiade de nosotros. Vamos a continuar con las noticias. El Papa se mantuvo toda la semana pasada muy ocupado viajando a Sri Lanka. Aquí un resumen rápido de lo que fue este viaje. Bailes, música, flores, color y hasta elefantes. La llamada perla del océano índico recibió al Papa Francisco con todos los honores. El mensaje central de la visita del Papa a Sri Lanka fue la reconciliación y la importancia de la religión como un factor para la paz. La isla sufrió durante más de 25 años una guerra civil librada entre el gobierno budista y los rebeldes hindúes. Para llegar a la reconciliación, el Papa destacó que es necesario dar voz a todos los miembros de la sociedad. En Sri Lanka el 70% de la población es budista, solo el 7% son cristianos. Por eso Francisco insistió en que las religiones deben colaborar para construir la paz. Explicó que para ello nadie tiene que renunciar a su identidad étnica y religiosa. Destacó en varias ocasiones durante el viaje que la religión nunca debe usarse como pretexto para cometer actos violentos. Otro momento crucial de la visita fue la canonización de José Vaz. El primer santo de Sri Lanka vivió en un tiempo de persecución contra los cristianos. Por eso el Papa insistió en la importancia de la libertad religiosa. En el santuario católico más importante de Sri Lanka pidió que se superen las diferencias para restituir la convivencia en la isla. Recuerdo que Madhu fue un refugio para muchas personas de todos los credos durante la guerra civil y habló de arrepentimiento y de perdón. Pero solo cuando llegamos a entender, en la luz de la cruz, lo que somos capaces y incluso siendo parte, podemos experimentar la verdad y la verdad y la verdad. Ha sido la cuarta visita a Papala y Sri Lanka. Pablo VI fue el primer Papa que visitó la isla en 1970 y Juan Pablo II lo hizo en dos ocasiones, en 1981 y en 1995. Y definitivamente el viaje del Papa a estos dos países asiáticos dio mucho de qué hablar. Sí, ha soltado mucho material, por ahí anda el testimonio del mismo Papa que había estado orando para que Santa Teresita le hablara y le mandaron un detalle. Le enviaron unas rosas y fue. Y le llegaron con un regalo completo en bajo relieve en donde está la imagen de la Virgencita y de la santa. Y ahí estaba él todo emocionado. También está el tema de la niña que se le acercó, le hizo esa pregunta que él no supo cómo responder, que le hizo cambiar incluso todo su discurso que tenía preparado. Sin mencionar la visita al templo budista. El segundo Papa, hacíamos referencia aquí fuera del aire, que es el segundo Papa que visita un templo budista, que lo hiciera en primera ocasión, fue Juan Pablo II. Sigue y que se está así súper controversial la seña que hizo. Oh sí, bastante compartida en las redes, señores. Que es satánico. No, no, este no es este. Este es I love you. De hecho, sí, así se hace. Exactamente. El otro es que es otra seña ya un poco más compleja. Pero así nuestro Papa sigue moviendo el mundo, sigue rompiendo los esquemas y llevando al Señor a los confines del mundo, que es la misión que tenemos como iglesia. Y de qué manera, Eugenio, teniendo nosotros como precedentes, que justo cuando concluyera casi la agenda que tenía el Papa con esta misa multitudinaria, seis millones de personas hasta ahora. Qué experiencia. De verdad que sí. Quien lo hiciera en años pasados, y era lo que también comentábamos, fue en el año 1995 para una jornada mundial de la juventud justamente en Filipinas, en Filipinas, que estaba el Papa Juan Pablo II. Y luego se da esto con Francisco superando esos cuatro millones. Wow. Entonces ya con seis aquí. Sí, increíble. Increíble. Con esto concluimos el bloque. Les invitamos a mantener la sintonía. Al regreso, un interesante debate sobre la reflexión que hiciera el Papa Francisco, resaltando que nadie tiene derecho a ridiculizar la fe de los demás. Gracias. 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 Gracias.